¿Qué es la Comisión de Inclusión Social del Parlamento? ¿Qué es la Comisión de Inclusión Social del Parlamento? ¿Qué es la Comisión de Inclusión Social del Parlamento? En la Comisión de Inclusión Social se aprobó un predictamen para poder derogar la Ley General de Personas con Discapacidad y contar con un nuevo marco normativo. ¿Qué es lo que ha sucedido? 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 ¿Y por qué consideramos nosotros que esto es muy importante? ¿Qué es lo que ha sucedido? 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 Claro, porque acá ni siquiera estamos entrando al detalle de lo que es la ley Estamos en realidad, y seguramente vamos a ir encontrando problemas en ese dictamen No sé si la Defensoría ya haya ubicado algunos Pero estamos hablando de un ejercicio legislativo bastante cuestionable Es decir, es desde arriba, por decirlo de alguna manera Se impone a la población con discapacidad Sobre cómo va a regir su vida Suena realmente muy antidemocrático Lo que tenemos que señalar, y la Defensoría lo ha señalado también en su momento Y cabe recordar, es que efectivamente el Congreso tiene determinadas funciones En determinadas facultades, y no se le puede quitar Y una de sus facultades principales es la de legislar Entonces ellos lo tienen que realizar, efectivamente Sin embargo, todo el Estado, incluido el Congreso Tiene que realizar sus funciones dentro del marco normativo ¿Y qué es lo que tenemos nosotros como marco normativo en el Perú? Primero, tenemos un tratado internacional Que ha sido suscrito y ratificado por el Estado peruano Que es la Convención sobre el Derecho de Personas con Discapacidad Que señala que en toda elaboración de políticas, normas Ya sea administrativas, legislativas, etc. Relativas a discapacidad Se tiene que contar con la participación de estas personas en su diseño Y se tiene que realizar la consulta respectiva ¿Por qué? Porque eso es parte ya del modo en cómo se ha proseguido Tanto en la elaboración de esta Convención Y recordemos nosotros que un Tratado Internacional de Derechos Humanos De acuerdo al marco normativo que tenemos en nuestro país Tiene rango constitucional y por lo tanto es de obligatorio cumplimiento Eso es uno Y además, el derecho a la consulta Ha sido recogido también en una ley especial Como es la 29.973 Que es la Ley General de Personas con Discapacidad En la cual expresamente se señala Que se debe de consultar A las personas con discapacidad De sus organizaciones Y señala una serie de principios Y desde la Defensoría lo que nosotros hemos dicho Es que se cumpla con esa obligación Y esa obligación ¿Qué implica? Implica que las personas con discapacidad Deben de conocer la propuesta ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando De una modificación de una ley tan importante? Evidentemente Obviamente Como en toda iniciativa legislativa Probablemente tenga aspectos Que efectivamente vale la pena Probablemente introducir Pero lo que nosotros hemos observado En esta propuesta Es que hay algunos aspectos Que necesariamente Tienen que ser revisados Por ponerle solo un par de ejemplos Si usted me lo permite Nos hemos quedado sin tiempo Yo le agradezco César Vamos a revisarlos Con mucho cuidado En los próximos días Gracias César Torres Representante de la Defensoría del Pueblo Clarísimo el mensaje al Congreso Esta no es cualquier ley Y vamos a una última pausa